ir a la siguiente entrevista que tenemos esta mañana, Leo. Sí, porque en un país que muchas veces a los jóvenes les cuesta encontrar su lugar, que una joven con 22 años asuma la titularidad de la alcaldía más poblada de la capital y seguramente de todo el país. Fue una noticia importante de los últimos meses. Estamos hablando de Matilde Antilla, que debió asumir la titularidad del municipio CH hace unos meses, que es lamentablemente por una noticia triste, que fue la muerte del alcalde Andrés Zabt. Ha pasado un tiempo ya de su desempeño como alcaldesa y estamos en contacto con Matilde para presentarla, para conversar de cómo está haciendo su trabajo en el municipio. Bienvenida, Matilde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por nada. La verdad es que resulta increíble, porque cuando tenía 10 años, mirá a desayunos informales y ahora estoy en desayunos informales. Bueno, bienvenida doblemente, entonces. Matilde, para la gente que no te conoce, sería bueno que te presentaras. A ver, brevemente, por qué estás ahí, por qué eras suplente de Andrés Zabt, por qué la política, cómo llegaste a ese puesto. Bien. Primero, presentación personal. Tengo 22 años, soy estudiante notariado, estoy en el último año de la carrera, que, bueno, este año iba a ser el último, pero se me va a alargar un poquito, dado mi laburo de ahora. Soy militante de Partida Nacional desde que estoy en la panza, básicamente, pero activamente, activamente, realmente desde 2017. Fueron las últimas elecciones de jóvenes. Ahí me uní a la lista 430 de Pablo Iturralde. Y hoy en día, milito para... Hoy en día estamos en un acuerdo electoral con la 71, estamos dentro de la 71, y es ahí donde conocí a Andrés. Estrictamente con Andrés fue el año pasado, en febrero, me acerqué a su sede ahí, en Yauri Montero, y, bueno, yo tenía muchísimas ganas de empezar a laburar en el municipio, que es el barrio donde viví siempre, y me interesaba mucho crecer en el ámbito departamental. Le planteé la idea, a ver si era posible, a ver si podía ser concejal o algo así, o por lo menos ayudarlo a él, que se veía que él iba a ser alcalde de nuevo, ¿no? Y, bueno, tal, después las elecciones se aplazaron, y me acuerdo una vez que me llama Andrés y me dice, che, pasate por el... Él era diputado en ese entonces. Pasate por el Palacio. Bueno, dale, yo estaba haciendo canastas allá en el aeropuerto, le pido el auto a mi padre, todo, una logística, voy al aeropuerto, y después voy al Palacio, llego como 15 minutos tarde, y me miren, me dicen, pero siempre vas a llegar tarde vos a los lugares, ¿qué te pasa? Y, claro, yo pensé que iba a ser una reunión enorme con 50 personas, y no, era mano a mano, y, bueno, era él pidiéndome para laburar con él, sin importar de que... sin importar si iba a quedar en el gobierno municipal o no, o sea, yo iba a ayudarlo en temas de ambientales y de higiene y de limpieza, y, bueno, y ahí empezamos, sí, a hacer un trabajo diario donde ya se acercaron las elecciones departamentales y, bueno, le ayudé un poco con el plan de gobierno en la parte del medio ambiente, que es donde tengo mi pasión, realmente es mi pasión, y, bueno, me llama un día y me dice, che, Mati, mirá que vas de tercera titular, y le digo, bueno, dale, perfecto, y me dice, bueno, está, tercera titular, quiere decir que si yo en un futuro tengo que renunciar a ser alcalde porque X motivo, ¿no?, o asume otra responsabilidad, o renuncia en el caso de ser candidato a algo. Me dice, mirá que vas a ser vos, alcaldesa, y a partir de ahí me decía, ¿qué andás, alcaldesa? ¿Todo bien? Y me acuerdo desde acá, acá en el municipio, el día, el día que asumió Andrés y le digo alcalde, me dice, alcaldesa, ¿cómo andás? Y, bueno, y ahí esa era nuestra relación, a partir de ahí pude, por suerte, estar en reuniones, aunque yo no era parte del gobierno municipal, pude estar en reuniones con él y con los concejales, entonces, antes de asumir, ya sabía en qué andaban acá en el municipio, o sea, sabía qué decisiones se estaban tomando y cuáles no. Ahora, en ese plan mental, supongo que la opción más concreta y más posible era que Abt volviera a ser candidato de cara en la próxima campaña, 2024, y ahí podría operarse esa necesidad de que asumieran los suplentes y que tú fueras la alcaldesa, pero todo esto por el COVID, por la pandemia, por la trágica muerte de Abt, ocurrió tres años antes, ¿cómo fue encontrarte con esta realidad tres años antes de lo que tenías previsto? Sí, bueno, en realidad, era hipotético, ¿no? Capaz que era alcaldesa, iba a ser decisión de él. Pero en todo caso, dentro de tres años. Claro, en todo caso, era todo un escenario distinto y bueno, lamentablemente tocó, pasó lo que pasó, que la verdad que fue horrible, Andrés era un tipo muy querido, era, para mí, lo vuelvo a repetir, el mejor alcalde del Uruguay por lejos y de un municipio muy importante. Tocó asumir, hace dos meses, ayer, hoy es 19, ayer, 18 fue, cumplen dos meses de mi asunción, que, que bueno, es un desafío, es un desafío, realmente es un municipio grande, es un municipio que requiere mucha energía, la cual la estoy gastando al 100 y sigo teniendo energías, increíblemente, pero, pero bueno, fue un tema complicado, complicado, sobre todo por mi relación con Andrés, que cuando nos cae la noticia fue muy triste, demasiado triste, y bueno, fue, el primero fue el shock de por qué pasó esto, después fue la angustia y después fue, ok, toda la responsabilidad de seguir adelante en el municipio y levantar bien sus banderas, ¿no? Es el legado de Andrés. Matilde, justamente hablando de eso, Andrés Satt era un alcalde que tú decías bien, era un tipo muy querido y aparte siempre se le reconoció no solo por parte de los militantes del Partido Nacional o de los partidarios de Andrés Satt, sino también de otros partidos, su cercanía con la gente, con los vecinos, su trabajo activo en los barrios y quería preguntarte a propósito de eso, si tú pensás mantener esa misma línea, cuál es tu pensamiento de aquí al futuro en la forma de trabajar y te lo sumo a otra pregunta corta, ¿cómo viene siendo tu relacionamiento con el resto de los trabajadores de la alcaldía? Muchas veces, como decía Leo al principio, los jóvenes les cuesta encontrar su lugar y también muchas veces les cuesta ser reconocidos o incluso valorados y respetados por pares mayores. Bueno, sobre lo primero, Andrés, una de sus altas virtudes era la cercanía con la gente. La verdad, nosotros que militamos con él fue impresionante cómo respondían los vecinos cuando él se acercaba a las ferias, a los puntos de encuentro, a los actos, era impresionante, realmente impresionante. Trascendía, como dijiste, totalmente todo lo político. Hay muchos vecinos que se acercaban y decían, bueno Andrés, vamos arriba y decían, mirá que soy frentista pero estoy dudando si votarte. Capaz que no voto la intendencia y voto la alcaldía, el municipio. La verdad, eso es increíble y es una de las cosas que más me llevo de él. La proximidad con los vecinos va a ser un tema muy importante en estos cuatro años que quedan. Realmente le vamos a poner un ímpetu ahí y de hecho ya lo estamos haciendo. ahora la pandemia la verdad complica la proximidad con la gente sobre todo ahora en el municipio estamos con un protocolo que no podemos recibir a personas. No se puede hacer la atención acá presencial. Y bueno, más o menos nos reinventamos y lo que quisimos hacer fue un Zoom que de hecho existe, es un espacio nuevo de participación que se llama Mano a Mano con Mati. Es un Zoom que lo publicitamos en redes y los vecinos se pueden unir. probablemente la semana que viene tengamos este espacio así que estén atentos si son del municipio los recibo y charlamos un rato. Sobre lo otro los funcionarios acá son unos genios son unos genios realmente han sido un apoyo enorme todos sabemos bien cuál es la situación en la que estamos que fue muy triste ellos tenían muy buena relación con Andrés muy buena relación todo el mundo me lo elogió así como todo el mundo realmente y los funcionarios acá tengo una relación divina y no tuve ese problema de la edad realmente es más creo que hace que el vínculo sea más a la par y no como decir yo trato de que sea todo más informal como más movedizo digamos no que sea bueno llegó la alcaldesa y todo una formalidad claro de mayor cercanía no me gusta toda la formalidad no me gusta Matilde has tenido oportunidad de por lo menos hablar con la intendenta de Montevideo Karen Acosa le decías al diario del observador hace unos días que todavía no habían podido llevar a cabo el encuentro planificado pero en qué está eso y además aprovecho para preguntarte cuál es tu objetivo tenés alguna cosa concreta para plantearte para plantearle algún proyecto que le quieras presentar en fin cómo tenés pensado ese vínculo con la intendenta con la intendenta no el único la única comunicación que tuve fue cuando estaba por asumir estaba por firmar este tuvimos una una llamada telefónica de unos dos minutos y nada más que eso en realidad no no como dijiste no tuvimos la el encuentro presencial ni por zoom este ha sido igualmente han sido dos meses que no he tenido ni espacio para nada pero pero bueno yo creo que igualmente ese encuentro se tendría que dar por formalidad igual se tendría que dar y y qué le plantearía y hay muchas cosas para plantearle hay muchas cosas que hay que hacer trabajo en equipo ahora que estoy más instalada y estamos pensando ya futuro hay muchísimas cosas que las tenemos que hacer en conjunto y y bueno trabajar en equipo sobre todo que es lo que me interesa a mí realmente me encantaría empezar esta relación para poder laburar mano a mano y y hacer todo en beneficio de los vecinos Matilde hablabas de que una de los parte de la iniciación del trabajo con Andrés venía por el lado de que lo asesorabas en temas vinculados al ambiente que es una de tus preocupaciones por ese lado en el municipio que entendés que se puede trabajar más allá de que también había sido un foco de que había trabajado en algunas líneas y había sido activo en ese plano bueno la limpieza nosotros realmente lleva una una gran parte del presupuesto te diría un 30% básicamente la limpieza va a ser una una de las de las cosas más importantes seguro le vamos a poner mucho trabajo y mucho pienso a esta parte y después obviamente todo lo que sea el cuidado del ambiente vamos a estar trabajando ahí tenemos pensado realizar un plan piloto de compost porque mucha gente piensa en el reciclaje y dice hay que separar los plásticos y el vidrio y el papel pero la tierra la materia orgánica también se recicla y genera tierra que es genial para hacer una huertita así que bueno queremos concientizar un poco ahí y aplicar un poco el compost también bueno ahora no se puede pero esperemos por favor que en un futuro sí realizar ferias temáticas donde se puedan impulsar a emprendedores que llevan en este rubro de lo orgánico de lo verde serían ferias verdes realmente sería una de las ideas a aplicar ferias verdes ¿cómo serían? las ferias verdes serían con emprendedores que venden cosas orgánicas o venden materiales reciclados potencializar a estos emprendedores que primero ellos lo necesitan y después también nosotros queremos visualizar hacer visibles a las cosas orgánicas y eco friendly digamos Matilde este es un tema el de la limpieza el de reciclaje vos ya se lo habías planteado esta propuesta Andrés el tema del compostaje que es algo en lo que quizás acá en Uruguay estamos un poco atrasados y en otras partes del mundo y de la región se está avanzando mucho y también vos habías trabajado en ese tema con Lorena Ponce de León con el tema del reciclaje de la cartelería vos considerás que en el municipio CH en particular el tema de la basura es prioritario sobre todo por la densidad de población y porque se ve muchas veces también una situación sanitaria o con desborde de contenedores de basura y demás que podría ser algo prioritario obviamente para los próximos tiempos yo creo que esto es vital creo que el reciclaje es vital yo soy de las yo soy de las que piensa que si todo el mundo recicla tenemos menos basura es una realidad hay menos basura por ende los contenedores estarían menos desbordados y habría menos basura en la calle si todo el mundo aplicara las tres R reducir reutilizar y reciclar si utilizamos esas tres no habría problema con la basura yo soy de esa teoría y vos pensaste cómo sería el sistema o sea llevar a la familia contenedores tachos de basura específicos con bolsas que sean reciclables para allí dejar la materia orgánica que se pueda después compostar estamos trabajando en eso no quiero espoilear tampoco porque si no no vale pero me podrías espoilear algo igual me podrías adelantar algo igual o no no pero está en pleno estudio está en pleno estudio la idea es que sea un plan piloto primero no va a ser en un en un territorio reducido pero bueno si lleva a funcionar bien es un golazo y lo vamos a aplicar en todo territorio cuando cualquiera de estas gestiones es impulsada por una alcaldesa que tiene que ir a hablar con una autoridad de otra dependencia del estado un empresario un vecino y la alcaldesa tiene 22 años como es la reacción del otro y de todo hay de todo la verdad que hay muchos que me miran ay pero que chiquita que sos y digo bueno en realidad yo que sé si puedo ser un poco chica pero no cambia nada la verdad que podría decir que estoy laburando de la misma forma que laburan todos mis compañeros que capaz que tienen más de 40 la edad es un número es una realidad es un número pero pero igual destacan destacan que siendo mujer joven haya asumido esta responsabilidad porque mucha gente lo ve como un sacrificio pero que obviamente que es 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 muy importante para mí estar acá y yo lo estoy disfrutando 100% la verdad que entiendo a Andrés cuando Andrés me decía que le encantaba y yo le decía pero Andrés vas a dejarla vas a dejar el palacio y volvés al municipio me encanta el trabajo en el municipio y la verdad que lo reentiendo estoy feliz acá obviamente fue muy complicado al principio por todo lo que pasó y todo el duelo que lo sufrimos muchísimo pero me encanta el servicio público me he ido a dormir a las 2 de la mañana hablando con vecinos o haciendo de todo y mis amigas me decían pa Mati a las 2 de la mañana vas a terminar digo me acuesto a las 2 de la mañana mañana tengo facultad a las 8 igual estoy contenta no me importa dormir 4 horas porque estoy contenta realmente es es llenador Matilde Antía alcaldesa del municipio de CH muchas gracias por esta entrevista bueno muchísimas gracias a ustedes mucha suerte gracias chau chau